Nosotros cuando firmamos el acta acuerdo en abril, después de 8 días de paro el año pasado, había una cláusula en el punto 6, que decía la cláusula de mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, donde se hacía una revisión en el mes de noviembre del 2017 y una revisión en el 2018, que si la inflación superaba el 24,5%, la provincia se aplicaba una cláusula gatillo, que es lo que se está hablando ahora de la cláusula gatillo, que repondría los salarios el poder adquisitivo de lo que se excediera la inflación. En el mes de noviembre la inflación no había superado el 24,5%, en el mes de diciembre la supera con un 25,57% más o menos de inflación que dio el IPC, que es lo que mide Córdoba, porque nosotros, el gobierno puso un índice de medición de Córdoba, no el índice, sino un índice IPC Córdoba, un instituto que agrupa muchas ciencias económicas, la Universidad de Córdoba, donde se saca la proyección del costo de vida de Córdoba. Bueno, ese dio un 25,57% me parece, y como la provincia superaba ese porcentaje, tenía un 1,5% más de poder adquisitivo de los salarios, llegó al 27,05% que es el aumento que se dio. Los docentes que están en la actividad, o sea, los que estamos trabajando, se cobró el 25 de enero, en un pago adicional el 25 de enero, y los jubilados que empiezan a cobrar mañana, lo empiezan a percibir mañana, porque ese índice, al dispararse en diciembre, impacta sobre el guinaldo y sobre el mes de diciembre y enero. Teniendo en cuenta este aumento del 27,05% logrado por los docentes, ¿representa un aumento significativo en el sueldo de los mismos? Depende de la cantidad de horas y los cargos. Ese aumento no ha repercutido en todos los docentes igual, pero nosotros lo que manteníamos y seguimos manteniendo es el poder adquisitivo de los docentes. En caso de que el gobierno los convoque y pretendan este 20% de aumento, ¿es posible que el gobierno se los dé o va a ser una negociación reñida? No, todas las negociaciones son reñidas. Nosotros creemos que el 15% va a ser insuficiente para el año. Ya te vuelvo a repetir, con los aumentos que ha habido estos primeros días del año, calculamos que la inflación va a superar el 15%. El problema está en que se aplique o no la cláusula gatillo, que el gobierno nacional no quiere que se apliquen las cláusulas gatillo, y no quiere que haya paritaria. Desde los gremios docentes de todo el país, allá han hecho una denuncia internacional, hacia la Organización Internacional del Trabajo, donde es un atropello eliminar las paritarias, porque es el ámbito donde los empleados con el empleador discuten salarios. ¿Por qué creen que el gobierno nacional quiere eliminar las paritarias? No, porque quiere poner un techo del 15%, que después es una meta que nosotros creemos que es imposible cumplir una inflación en este momento del 15% de ese fin de año. Y por último, ¿cuál sería el porcentaje ideal de aumento al que aspirarían ustedes, si no fuera del 20%? No, nosotros estamos planteando que tiene que haber una recomposición, porque nosotros los salarios, como te vuelvo a repetir, se arreglan del 1 de febrero al 31 de diciembre del año 2019. Nosotros estimamos, los técnicos nuestros han hecho una proyección, que la inflación va a rondar el 20%. El sindicato va a implementar a partir de este año una entrega de un quinto escolar a los afiliados. A partir del 15 de febrero en adelante ya van a estar disponibles en todas las delegaciones de la provincia de Córdoba.